Empieza un nuevo coche al KULTUR ¡Glu, glu, glu! Bueno, estoy súper contento Porque voy a bucear otra vez Aquí en Xavia El centro de buceo me encanta Así como también sus instructores Y como ya sabéis Pues me pongo muy nervioso Con todos los preparativos de buceo y de filmación Así que bueno Voy a hacer ya el check-in en el centro Y a prepararme Y espero que he mostrado muchas cosas Hoy nos vamos chicos Vamos a hacer una inmersión estilo caribeña Vamos a fonderar en la montaña hundida Y nos van a recoger en la pared negra Una inmersión muy chula Con mucho juego de luces Genial A tope Vámonos Ahí vamos Más chula Más chula Más chula Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Así que nada, un placer a todos. Gracias. Bueno, máquina, superaguante. Gracias. 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 Gracias.